Bueno, la presentación que él va a dar se llama Desafíos Latinoamericanos para el paradigma de la movilidad sustentable en el marco de la pandemia COVID-19. Aquí estamos cada uno en casa, y lo voy a presentar a Maxo, que Maxo, bueno, nosotros le decimos Maxo, pero se llama Maximiliano Velázquez, es licenciado en Sociología y Magíster en Planificación Urbana y Regional de la UBA, del PROPUR, es docente de grado y de posgrado en UBA, y investigador del CETAM ISO UBA y del PIUVAT UBA, consultor experto en movilidad, transporte y urbanismo. También es parte del cuerpo docente de nuestra maestría, así que, bueno, algunos de nuestros alumnos que están acá probablemente lo estén viendo este año a Maxo también por las clases. Así que, a ver, bueno, están cayendo gente al baile todavía. Pero, Maxo, cuando quieras, arrancamos. Bárbaro. Bueno, Angie, lo que te pido, porque me aparecen unos emergentes cuando alguien escribe en el chat, que me lo transmitas, así me doy cuenta, porque si no es muy difícil cuando estás presentando o ver algo. No, no, no te preocupes. Nosotros generalmente lo que hacemos es, o sea, la presentación completa y al final vamos abriendo el debate y reviendo las preguntas que escribieron. Así que todos ya saben que si tienen algo para comentar, lo van comentando ahí y al final nosotros les vamos dando respuesta. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta presentación, a este Pensando en Voz Alta. Desde ya esta es una clase muy atípica o una disertación muy atípica. Voy a tratar de ser lo más resumido posible y lo más conceptual posible en las cosas que estamos observando. Y esto está abierto al debate, digamos. Nadie acá de los que estamos tenemos la solución ni podemos identificar todos los problemas, particularmente con la variedad de situaciones que en toda América está produciendo la pandemia por el COVID-19. Así que voy adelante con la presentación. Esto es lo que hoy tenemos como imagen del commuting en el coronavirus. ¿De qué manera nos estamos moviendo? Y bueno, nos movemos de la cocina al baño, al balcón, los que tenemos balcón. Por ahí hacemos yoga, por ahí agarramos la computadora, vemos la televisión, limpiamos, 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 hacemos café, nos bañamos varias veces, abrimos la ladera, alguno agarra un libro. Bueno, todas esas cosas. Vemos 150.000 veces en las redes sociales. Todas esas cosas son las que nos están provocando estos conceptos de distanciamiento social y aislamiento. Este, obligatorio, que tenemos en la gran mayoría de las grandes ciudades de América del Sur, particularmente en aquellas que tienen arriba de los 200, 300.000, 500.000 habitantes, según qué país, estamos en estas condiciones que ustedes bien conocen y bien están sintiendo, así que no tengo mucho que decir. Y cuando salimos a la calle, sintemos este tipo de cosas, ¿no? Que estaría buenísimo estar caminando en una burbuja y que nadie se nos acerque, ni nos toque, ni nada. Y al mismo tiempo nuestras prácticas sociales están siendo alteradas por estas medidas de distanciamiento social, estas cuestiones de prohibición de tener aglomeraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Y si hacemos un primer pantallazo con qué está sucediendo, por ejemplo, en estas gráficas que genera Google, ahí tienen la URL para el que lo quiera ver, buscar, hay miles de gráficas de este estilo. Estos son datos hasta el 30 de abril que muestran en diversos países del mundo cómo es la variación personal de los movimientos al trabajo. Esto significa que estamos viendo que en la gran mayoría de los países tenemos movimientos atendiéndose hacia el rojo. Vemos en Argentina, vemos en Italia, vemos en España, ¿sí? Vemos en Nueva Zelanda, vemos en Filipinas, vemos en la India, vemos en Singapur. Cuestiones que son relativamente parejas. Pero vemos muchos otros países en los cuales eso no sucede. Estados Unidos, que ha tratado de mantener como sea la cuestión del trabajo. Lo mismo pasa con México, que es Uruguay, ¿no? Son países que han tomado otra postura y sus curvas son diferentes. Por lo tanto, esto no es igual en todo el mundo. Inclusive, países como Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Camerún, Tailandia, han tomado otras, Vietnam, han tomado otras medidas y otras formas de moverse. Sin embargo, los datos que nos interesan, que son los 4 primeros de acá, nos están marcando que más o menos la mayoría estamos haciendo, en América, estamos haciendo cosas similares, con algunas variaciones. Esta misma gráfica, sacada con la misma herramienta, con Google Mobility, en este caso importado y laburado con R, que hizo un compañero, muestra para cada una de las provincias de la República Argentina, cuáles son los motivos de viaje que se están haciendo. Fíjense que la única cosa que mantiene actividad, que es la liñita azul, es la residencia. Más o menos en todas nuestras ciudades estamos mucho más tiempo en residencia que en cualquier otro lugar. Acá, en esta gráfica, se ve claramente, ¿no? Porque cuando uno no está en la residencia, el gráfico tiende a descender. Fíjense que después del coronavirus, es decir, la mitad de la gráfica es pre-coronavirus, la otra mitad es post-coronavirus. Fíjense cómo la gráfica de residencia se mantiene bastante, digamos, casi todo el mundo la está respetando. Y las variaciones que empiezan a haber en provincias, que lentamente empiezan a liberalizar sus restricciones. Entre ríos, corrientes, Formosa, fíjense cómo vuelve la curva de actividad. En estas, sin embargo, en Buenos Aires, este es Cava, el primero es Cava, el segundo es Provincia de Buenos Aires, salió mal en la impresión. Fíjense que tanto en Buenos Aires como en provincia, las cosas son bastante diferentes, ¿no? Lo mismo nos está pasando, por ejemplo, con Santiago del Estero, que presenta un patrón parecido al de Buenos Aires, etc. Como para que veamos que, aunque hay restricciones y hay limitaciones, en cada región y en cada ciudad, en cada territorio, impactan de forma diferente. Y tenemos hoy herramientas que nos permiten ver en tiempo real qué está sucediendo. Google Mobilities es una de ellas, Apple Mobilities es otra, ¿no? Acá tenemos otro cuadro que preparó también otro colaborador nuestro, Cristian Moleres, de AUSA, en el cual está marcando con diversas fuentes de datos que tienen al final acá cómo se calculan y de qué manera se pueden volver a tomar estos datos y representarlos de la forma que ustedes quieran, en el caso este de Buenos Aires, qué sucedió con la movilidad según varios tipos de fuentes de datos. Y con toda la fuente de datos, más o menos la curva fue parecida. Y eso es un dato, ¿no? Porque significa que podemos estar confiando en que tomemos la fuente que tomemos, prácticamente todos nos están diciendo que el parate existió, la cuarentena está funcionando, etc., etc., etc. Entonces, son cosas importantes como para darnos cuenta esto, que este aislamiento y distanciamiento ha provocado un cambio esencial en las prácticas cotidianas de movilidad. Así retomamos un poquito, tal vez lo que habramos visto, los que ya me tuvieron en alguna de las clases, volvamos al tema de los principios de movilidad para la vida urbana y a función de esos principios vamos a ver qué cosas están sucediendo y qué, en algún sentido desafíos, presentan estos desafíos, estos principios de movilidad hacia el futuro. ¿Se acuerdan la máxima que decíamos? Tenemos personas y no autos y teníamos la enorme mayoría de las ciudades, y los espacios de la urbanidad en Occidente orientado hacia los autos. Habíamos mencionado sobre las virtudes de generar una ciudad compacta sobre una urbanización difusa, habíamos hablado sobre la densidad, a favor de la densidad y en contra de la dispersión poblacional, habíamos hablado de que está bueno transportar utilizando corredores, porque ahí en los corredores concentramos gente, concentramos direccionalidad, concentramos flujos, intentamos reforzar la idea de conexión entre diferentes redes de transporte, por lo tanto, cuando conecto redes, hago un intercambio, un centro de transbordo, por ejemplo, me bajo de una estación del ferrocarril y me tomo un colectivo, aglomero gente, por supuesto. Decimos que está bueno mezclar los usos en los subcentros para que haya vida y actividad en cada esquina y la gente tenga mucha actividad para reunirse en la calle. Decimos que está bueno pedalear dentro de estas áreas de cercanía, que está bueno cambiar la movilidad privada por la pública y que a su vez está bueno caminar calles activas. Ahora, cuando lo ponemos en el marco del contexto del coronavirus y lo ponemos en el marco de aislamiento social, alguna de todas estas cuestiones que tenemos acá ya la estamos anulando. Y cuando le agregamos distanciamiento social, todas las cuestiones del urbanismo que venimos pensando sobre la compacidad, la densidad, en algún sentido canalizar los flujos, conectar hacia el intermodalismo y mezclar los usos de subcentro, empiezan a ponerse en cuestión. Porque no está muy bueno que yo mezcle cosas ahora. Está bueno que direccione cosas en la ciudad y que trate de que no se me mezcle la gente. Fíjense cómo nos van cambiando esta cuarentena, este impacto sanitario. Nos cambian las formas de pensar, inclusive en lo que prácticamente la mayoría de los estudiosos de la movilidad y del transporte venían estando seguros hasta hace muy poco, hasta hace realmente previo al coronavirus. Decíamos que entonces, si lo resumimos en cuatro máximas, promover un urbanismo responsable, era lo que había que hacer, racionalizar el uso del automóvil privado, mejorar e integrar el transporte público y fomentar la movilidad activa y la micromovilidad. Y para eso, toda América, quien más, quien menos, con un nombre parecido a este, con otro nombre, o con lo que cada marco normativo tenga, empezó a armar planes de movilidad urbana sustentable. La enorme mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen algo de esto armado, por lo menos las grandes. Y las medianas están camino a eso porque en algunos lugares, como Colombia, como Perú, como Chile, están obligados por ley. En el caso de Argentina, no, porque es un país federal, con lo cual cada provincia puede aceptarla o no aceptarla, puede promoverla o no promoverla. Lo mismo le pasa al caso de Brasil y México, pero en el resto de América, con tendencias más definidas hacia el unitarismo, cuando se define que el país entra en planes de movilidad urbana sostenible, exige al resto, a la mayoría de las localidades, que en un plazo X realice esta adecuación. Estos planes de movilidad urbana sostenible tenían por un lado una serie de objetivos, ¿no? Fomentar desplazamientos sostenibles en el medio urbano y la interfaz urbano-rural. Reducir las emisiones contaminantes, generalmente que estaban priorizadas o generadas por la movilidad privada. Mejorar la accesibilidad territorial y promover la cohesión social y una mejor calidad de vida. Sin embargo, en toda América, de hecho yo me junté en un grupito de los organismos internacionales previo al coronavirus para hacer un relevamiento del estado de los planes de movilidad urbana sostenible. Y nos saltaban estos cinco puntitos, ¿no? Los planes estos no hablaban mucho sobre la equidad en el acceso al transporte, ¿no? Y no identificaban, ¿no? Le exigía a cada municipio que identifique qué grupos sociales eran vulnerables y no podían acceder al transporte o les costaba mucho acceder al transporte. Y es algo que hay que mejorar. Es un inconveniente detectado a partir de la implementación de los planes de movilidad sostenible. Básicamente nos olvidamos de las personas y nos olvidamos de las personas más pobres y nuestras políticas están orientadas más a la clase media y a la clase alta. Bueno, estas cuestiones que vimos que se están dando en toda América tienen que ver tal vez por una mala formulación del plan o por errores conceptuales al comienzo de la identificación del plan. Otras cosas que vemos en toda América es las precarias condiciones de seguridad vial, ¿no? Esto, la accidentología muy importante que tenemos en casi toda América tiene mucho que ver con la coexistencia de velocidades dispares. Esto es que yo pueda estar caminando o andando en bicicleta en una ruta cuando me pasa al lado un camión a 80 o un auto a 140. Probablemente, si el camión a 80 o el auto a 140 toca a la bici o toca a la persona, la mate, ¿sí? Efectivamente, estas condiciones de seguridad vial tienen que ver con el diseño urbano en gran medida y con la inversión en infraestructura que pueda llegar a haber. También se ve hablado mucho sobre la deficiencia de espacios públicos en todos estos planes. Se habla sobre peatonalizar. ¿Pero qué se peatonaliza? Y normalmente se peatonalizan los centros y donde verdaderamente tenemos la mayor movilidad a pie o en bicicleta es en los barrios populares, es en las periferias. Y allí es donde la inversión pública llega generalmente muy, muy tarde. Otro de los inconvenientes detectados es poco en los centros, ¿no? Que las periferias muy poco tratadas. Lo mismo pasa con el transporte público, las prestaciones con diversos grados de formalidad y la conectividad, ¿no? Tanto de la red pensada para el auto con muy poca regulación para la logística, por ejemplo. Y desde que se hicieron estos planes, ya algunos de ellos tienen más de 20 años, Rosario, por ejemplo, en Argentina, Lima, Bogotá, Medellín, Medellín tiene 30 años, el plan de movilidad, no, 28, 27, algo por el estilo. Ciudad de México debe tener 15 o 20. Buenos Aires tiene 5 o 6 años el plan. Cosas que se incorporaron en el medio, la perspectiva de género, ¿sí? Básicamente, incorporar un tipo de movilidad que estaba oculta hasta que la perspectiva de género lo incorporó con fuerza. Que es la idea de cuidado, de que hay un montón de movilidad que tiene que ver con ir a cuidar a alguien y que ahora en el contexto de la pandemia lo vemos muy visible, ¿no? Me voy a cuidar a mis padres o a mis abuelos porque son gente muy mayor que no puede salir por estas restricciones, por lo tanto, yo le tengo que hacer compras. Bueno, ¿cómo cuento esa movilidad? Antes no la contaba, ¿sí? Y ese contexto de cuidado implica que cuando yo voy a cuidar, no voy solo, voy con cosas. Y cuando voy con cosas, voy con bolsos, con mochilas, etcétera. Todo eso no está muy reflexionado en los planes y, de hecho, el transporte público no permite poner bolsas y cajas en la propia unidad, por ejemplo. Por ejemplo, generalmente está bastante restringido eso. Y cuando uno tiene que ir a comprar algún elemento, algún bulto, algún producto de volumen, tiene que optar porque lo lleve el transporte privado. No puede usarlo en el transporte público, no hay espacio, ¿no? Esas cuestiones son las perspectivas que incorpora la perspectiva justamente de género, ¿no? La emergencia climática y las situaciones de catástrofe. Esto se ha puesto muy evidente y el país líder en esto en América ha sido Chile con el tema de los tsunamis, de tener esquemas de modificación de los sistemas de transporte y de asistencia en función de lo que puede llegar a ser un territorio inundado, un territorio con catástrofe, etcétera, para que las cosas sigan funcionando a pesar de la catástrofe. Bueno, todo esto que en Chile está bastante desarrollado y en algunos otros países de América también, en México, en algunas localidades, por ejemplo, en Argentina está muy poco desarrollado, prácticamente nada, ¿no? Y en Argentina tenemos situaciones de inundación en la región metropolitana, asiduas y cotidianas, lo mismo en Santa Fe, en Rosario, en todo el litoral. Rosario sí tiene un esquema de plan de emergencia, creo que es la única ciudad que lo tiene, Posadas tiene otro y no muchos más. O sea, que estas son las emergencias climáticas, recién ahora se están conceptualizando. Y la otra cuestión que siempre quedó medio olvidado es lo que tiene que ver con los nuevos modos de movilidad. El más, Mobility as a Services, que es todo, por ejemplo, Uber, por ejemplo, alquilar una bicicleta, todo ese tipo de cuestiones que hacemos con celulares, en general no está regulado en la mayoría de los estados, ni tampoco está promovido por los planes de movilidad. Lo mío pasa con las micromovilidades, los scooters, las patinetas, etcétera. Y lo mío pasa con los híbridos, ¿no? Cómo genero una bicicleta asistida. Esa bicicleta asistida puede circular en todos lados, tiene que ir por la calle, puede ir por la bicisenda. Bueno, todas esas cuestiones son nuevos contextos que se fueron incorporando y que hoy requerirían repensar el concepto ya de movilidad sostenible. Y el golpe de gracia, en algún sentido, entiendo ya estos planes de movilidad, ha sido las medidas sanitarias por la pandemia, que es de aislamiento obligatorio y distanciamiento social. En ese sentido, si vamos a hacer un breve pasaje por lo que es la pandemia global, la primera cosa que tenemos que decir es que está distribuida por una actividad de la movilidad, que es el turismo. Y particularmente el turismo de sectores altos y medios altos. Son los causantes de que el virus esté esparcido por todo el planeta. Y eso es un dato interesantísimo, ¿no? Es por el turismo y por el turismo de elite que tenemos una situación de pandemia global. Y esta es la gran diferencia que tenemos cuando comparamos el COVID con, por ejemplo, el ébola o el MERS. Los otros 2 virus muy parecidos a este que se desarrollaron en este siglo, uno fue localizado en la mitad del África, lugar no turístico, para nada turístico, y otro fue localizado en segmentos poblaciones específicos que no viajaban. Entonces, tenemos que los anteriores 2 virus no fueron distribuidos por el turismo. Y eso es un dato central. El turismo de elite fue el causante de la repercusión global de esta pandemia. Las políticas restrictivas, ya lo conocemos, en más y menor medida, la idea de ambiente preventivo, de distanciamiento social. Las consecuencias son restricciones a la libertad de circulación y control del espacio público. Acá hay una cuestión, siempre que es loable mencionar, y que es que la libertad de circulación para las democracias occidentales es muy importante. Cuando hablamos de democracias occidentales, prácticamente ponemos a toda América Latina. Es muy importante esto porque lo tenemos en la mayoría de las constituciones, porque el objeto de América Latina es ser el dador de materias primas para el mundo. Por lo tanto, yo tenía que garantizar de que quien viniera a explotar esos materiales, ya sea el ladro, la minería, se los pudiera llevar libremente a sus países. La libertad de circulación está en nuestra constitución por eso, en nuestras constituciones por eso. No así en Oriente, donde la libertad de circulación es una potestad del Estado, no es una potestad de las personas. Entonces, ahí hay cuestiones que los diferentes modos de ordenamiento societario, en algunos casos es más violenta las restricciones y en otros casos menos violenta. Entonces, hay consecuencias importantes a la cotidianidad. ¿Cómo afecta esto a la movilidad cotidiana? Por un lado, alteración de los atractores de viaje tradicionales, ¿no? Al trabajo, a la educación, a la salud, las compras, el esparcimiento. Esos atractores de viaje están todos alterados, en más y menor medida. Y hay un montón de viajes que no se están haciendo, ¿sí? Y eso es un dato, un hecho de la realidad. El otro efecto es que sí se favorece una movilidad de proximidad, básicamente en esta idea de abastecimiento. Movilidad de proximidad en torno a un radio X de nuestras viviendas. Y esa movilidad hace de que, no sé si las habrá pasado, pero muchos de ustedes descubrieron de que hay un montón de, por lo menos yo, de pequeños comercios en el barrio que producen cosas que antes por ahí no veía, porque por ahí iba más al supermercado. Y hoy estoy yendo casi nada al supermercado. Y estoy abasticiéndome localmente, por ahí caminando una, dos o tres cuadras, sin necesidad de ir a un supermercado. Y descubro que hay muchas más cosas y mucha más calidad de productos que, por ejemplo, en un supermercado que estuvo más masivo. Bueno, es una modalidad de proximidad. Descubrimos una ciudad al entorno de nuestras casas que muchas veces no la veíamos. El cierre de fronteras internas y externas, con esto que decíamos, la virtual desaparición de turismo, y también fuertísima restricción a las migraciones. Sean voluntarias o forzadas. Recordemos todavía que en un décimo del planeta, un décimo del planeta, 700 millones de personas están en guerra y siguen en guerra con el coronavirus. Entonces, es importante mencionar esto, porque esas personas que antes veían el escape al cruzar el Mediterráneo, por ejemplo, y algunos se ahogaban, lamentablemente, hoy están inhibidas de escaparse de la situación de guerra y probablemente estén muriendo sus propios territorios. Y eso es un dato humanitario, en algún sentido, que es muy importante pensarlo y reflexionar. Porque también era parte de la movilidad cotidiana de ciertas personas que necesitaban migrar. Por eso la idea de voluntaria también, ¿no? La idea de necesito migrar para X cosa, irme a estudiar afuera, etc. Bueno, todo el que hizo planes para irse a estudiar afuera, tener una beca, lo que sea, seguramente lo tuvo que dejar de lado. ¿Cómo impacta esto en cada modo? En el transporte privado, estamos viendo que en todos los países de América, con más y con menos, empiezan a haber permisos de circulación, tanto de autos como de motos. En Buenos Aires todavía hay muy pocos, ¿no? Este, no, tenemos, Argentina tiene un atraso muy, muy, muy prolongado en lo que es el sensoreo y el, digamos, el seguimiento de los vehículos privados. No así en el resto de América, en los cuales la gran mayoría de los vehículos tienen sensores en la patente. Estamos hablando de los vehículos paraguayos, los vehículos uruguayos, la mitad de los vehículos brasileros, casi todos los vehículos chilenos, gran parte de todos los vehículos de Colombia, etc. Bueno, en Argentina hay muy pocos vehículos que tengan rastreo satelital para gubernamental, ni qué decir con las motos. Y esto es un dato de la realidad porque el no haber hecho esas políticas hoy nos inhibe de poder controlar qué se hace con el transporte privado. Y eso es una cuestión que probablemente nos impacte a futuro. Todavía en este momento no nos impacta tanto. En el transporte público, que es observado como peligroso, que necesita restringir su capacidad y necesita generar mayor oferta para menos pasajeros. El problema del transporte público no está siendo llenado. Entonces, es un déficit importante que de alguna manera tenemos que cubrirlo. Y la movida activa, como decíamos antes, como las actividades prevalentes, estar en las cercanías del hogar son prácticamente óptimas. Tanto para caminar como para usar la bicicleta. Y eso es un dato interesante para este modo de transporte. Si vemos el tema de, por ejemplo, acá vemos en Ciudad de México, en un corte de semanas, cómo impactó en la afluencia de vías de cuotas por hora dentro de Ciudad de México. Esto significa la cantidad de vehículos circulando. Básicamente, la afluencia en vías es esa. Y fíjense cómo de la movilidad tradicional por hora, los famosos tres picos, ¿no? Que tienen todas las ciudades latinoamericanas. El pico de la mañana, el pico del pasado al mediodía y el pico de la tarde, ¿sí? La ida al trabajo, la recolección de los niños en sus escuelas y la vuelta del trabajo, mayormente se fueron aplanando hasta lograr estas curvas normales muy suavecitas que tenemos en las semanas actuales. Ahora México está más o menos en la semana 12. Volvió a este esquema, ¿no? Se liberalizó un poquito Ciudad de México. Por ahí no tan alto como esta. Y una cosa que apareció y que había desaparecido es el control en vía pública y había desaparecido en nuestras sociedades porque esto fue muy común hasta los años 30 y 40, hasta 1930, 1940. El control cotidiano y permanente en vía pública que se fue perdiendo, liberalizando los controles en vía cotidiana. Esto es en el caso de Argentina, en el caso de otros países de América, que fueron en otros tiempos. Pero en general se vuelve esta noción del control, la noción de reten, etc. ¿Ahí hay alguien que dejó el micrófono abierto? Sí, ahí está. Muchas gracias. Entonces, esto es algo que es una práctica nueva. Tengo que mostrar algo, me pueden preguntar algo. En la mayoría de nuestros países los gobiernos han firmado decretos para permitir la confiscación de vehículos y el arresto obligatorio de personas. Y este tipo de cuestiones es un hecho que no teníamos porque en realidad estamos viviendo en dictadura en una instancia democrática, en algún sentido. Es cierto que lo amerita la circunstancia del coronavirus, pero ¿hasta dónde podemos permitir vivirnos? O ¿hasta cuánto tiempo podemos permitir vivirnos en un estado dictatorial? Que puede hacer con nosotros, por el simple observación de un policía, lo que desee, incautarnos el vehículo o retenernos y ponernos en la cárcel. Entonces, ahí hay cuestiones que son importantes porque pueden modificar a futuro las prácticas. MUBIT es otra herramienta que da fuentes de datos bastante confiables en el cual, por ejemplo, está haciendo un relevamiento de cómo ha caído el transporte público en nuestras ciudades latinoamericanas. Acá hay un set de ciudades en el cual se observa justamente esa caída. Fíjense Lima, ¿no? La caída estrepitosa en Lima. O Santiago o Bogotá, ¿sí? Y fíjense que algunas ciudades han estado en la mitad. Buenos Aires y con Buenos Aires por ahí, ahí con el 64. El resto de las ciudades con menor cantidad son los porcentajes de utilización menores. Significa que la gente está usando mucho menos el transporte público. Y eso es un hecho de la realidad que es importante relevarlo, ¿no? Y también cómo impacta esto en las interiores. Esto es una excelente política que está llevando a cabo el metro de Medellín en estos momentos, que es incorporar estos lugares que son los espacios en los cuales la gente puede sentarse y verán en que hay algunos asientos que tienen directamente un cartel que dice Usted no se puede sentar acá, ¿sí? Tiene que dejar distancia al de al lado. Bueno, deje uno de lado, excepto que viaje en compañía. Fíjese, mujer acompañada. Ese tipo de cosas uno tiene que tomar cuestiones. No puede decirle, vas con un hijo, entonces elijo que vaya dos asientos más alejados donde estoy yo. No, va conmigo. Tengo que entenderlo. Fíjese, movilidad con bolsos. Fíjese como cuando no hay gente uno empieza a encontrar un montón de otros usos del transporte que a veces pasan totalmente desapercibidos en la muchedumbre. Ejemplos como el de Medellín. Ejemplos como los metrobuses en Ciudad de México. Son ejemplos que muchos de nuestros países podrían seguir para lograr por lo menos una cierta noción de cómo debería hacerse al interior el distanciamiento social, ¿sí? Cómo logramos que no se nos noten gente. Y obviamente vigilando, ¿no? Cómo hacemos para vigilar prácticamente todo lo que tenemos para evitar de que la gente no obre en contra de su propia salud. Esto es otro caso que son la movilidad activa, ¿no? Esto hace poquito estuvimos con la gente de Bogotá. Ahí sí, obviamente. Él estuvimos siempre, es virtual desde ya. Hicimos un chat con la gente que está haciendo las ciclovías temporales. Nos contaba ya la experiencia. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque a partir, este es el volumen previo al coronavirus, ¿sí? 15.000 vehículos promedio en hora pico. Y hoy están 10.000 vehículos, 10.000 bicicletas, ¿sí? O estaba en el momento que nos dio la gráfica hace un par de semanas. Hace una semana, creo, más o menos. Entonces, fíjense esto. La bicicenda, la ciclovía estaba acá. Y, sin embargo, lo que se hizo fue, no, vamos a quitarle un carril al auto, ¿sí? Esto se hizo, en el caso de Bogotá, en 180 kilómetros, ¿sí? De vías. Una casa muy importante. Fíjense, solamente con este tipo de diseño. Nada, con hitos. Acá invertimos, porque tuvimos que comprar con hitos y tuvimos que poner con hitos, ¿sí? Pero también podemos hacerlo mucho más barato, mucho más barato, que es estas nociones de urbanismo táctico. Por ejemplo, tomados de Milán. Milán, ¿qué hizo? Salió una noche, salió literalmente, hizo una campaña de una sola noche, en las cuales decretó el toque de queda para todos los habitantes de Milán. Nadie podía salir de su hogar a la noche. Más allá de la cuarentena ya había restricción, pero nadie podía salir. Y con un enorme plantel de personal público, lo que hizo fue pintar la mayoría de las calles. ¿Cómo las pintó? De esta manera. Esto era la acera, este era el lugar del peatón, ¿sí? Y el lugar de la bicicleta era con el tráfico en general. Y fíjense ahora cómo quedó ordenado. Una vereda mucho más ancha para permitir el distanciamiento social, ¿sí? Un espacio de bicicletas, otro espacio para mantener la distancia con los vehículos que van por el centro. Y esto se hizo no en el centro de la ciudad, se hizo prácticamente en toda la ciudad. Por eso fue una campaña, es un ejemplo de cómo con muy poca plata, al fin de cuentas pintura y empleados públicos, ¿sí? Se hace una acción que puede tener un efecto inmediato. ¿Y este efecto es duradero en el tiempo? No lo sabemos, es pintura. De última se vuelve a pintar, no es nada grave, ¿no? Y si después vemos que efectivamente esto funciona, tal vez la próxima obra que puede hacer el municipio es extender la vereda. Y ahora tener una vereda mucho más ancha, pero ya extender esto mucho más tiempo. Entonces, a los municipios, a los intendentes, les estamos diciendo, pueden salir con urbanismo táctico, pueden salir con pintura, podemos salir ordenando, podemos salir marcando las distancias. En una esquina marcando en dónde se puede parar la gente. No es pintura nomás, no es nada extraordinario. Entonces, estos ejemplos son cuestiones que nos van a impactar en la movilidad activa, ¿sí? En el caminar, en las bicicletas, en los scooters, etcétera, etcétera. Algunos efectos que estamos notando entonces los sistemas de transporte por el COVID-19, ya lo decíamos, pero lo volvemos a reiterar, la fuerte caída de la demanda en todos los modos de transporte, algo que llamamos en general la sobreactuación de autoridades locales. Muchas autoridades locales lo que hicieron fue cerrar sus pueblos. Eso se dio mucho en los interiores rurales de toda América. A este pueblo, a este pueblo seguro, no tiene coronavirus, no entra ni sale nadie. Pero eso provocó enormes problemas en las cadenas logísticas, ¿sí? Que los camiones que no podían pasar, etcétera, etcétera. Hasta tanto, más o menos se ordenó la cosa. La necesidad del distanciamiento social entre pasajeros se requiere en mayores frecuencias para menos pasajeros por unidad y controlar la situación de hacinamiento en estaciones y terminales. Esa necesidad va a generar un gran déficit, como vamos a ver enseguida. Otra cosa que saltó a la vista, la falta de protocolos de control, tanto de seguridad urbana como de higiene sanitaria y ningún protocolo sobre qué hacer con los conductores y qué hacer con el personal, ¿no? Fue todo muy, digamos, más o menos a prueba y error. Vamos a ver qué cosa. Y le vamos a poner una telita, un plástico entre el chofer y la gente que entra al transporte público. Y bueno, y con eso ya está. Y la sube como la recarga. Y que la recargue en las terminales de recarga automático, para que no haya gente, ¿no? Pero las terminales de recarga son la fuente más importante de contagio que hay, porque es donde yo aplico con mi dedo, ¿sí? Y estoy marcando con el dedo cuánto le voy a cargar a la sube, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires y en muchísimos otros lugares. O sea, todo lo que es tecnología en donde tenga que digitar con el dedo, horrible, ¿no? Tengo una potencialidad de contacto gigantesco. Otra cosa que vimos es el aumento de velocidades comerciales por reducción de tráfico en toda América. Esto se da en todos lados y con fuertes preocupaciones en seguridad vial. Aunque hay, esto es notable, aunque hay muchos menos vehículos circulando en toda América, hay, no bajaron los accidentes en la misma proporción. Eso significa que los vehículos que están circulando tienen más proporción a tener accidentes y a matar gente. Eso es un dato, ¿no? Porque justamente, hasta ahora, la única explicación que los estudiosos le estamos encontrando a eso es que se debería, se debería, se debe deber, perdón, al aumento de velocidades comerciales. Y eso es un dato, ¿no? Porque algo tenemos que hacer para que no sigan aumentando las velocidades y para que si el auto B, que tiene la vía, la avenida toda para él, no acelere, sino que siga yendo a la misma velocidad como si hubiera tráfico. Otra cosa que vemos en las empresas de transporte público, particularmente, es un desequilibrio financiero, ¿sí? Tremendo desequilibrio financiero que hay que ver de qué manera se logra cambiar el método de subsidio porque hay que pagar por operación en vez de por pasajero transportado. Porque la verdad, va a transportar pocos pasajeros y tengo que tener muchas frecuencias. Yo debería cambiar el método de pago para estos modelos. Y ya lo vi, ya seguramente lo vieron, si compraron por internet, los retrasos que hay en el despacho de mercadería, en la logística urbana, y muchas complicaciones para sostener las cadenas de suministro, ¿no? Efectivamente, hubo en muchos momentos faltante de algún producto porque no se sabía muy bien cómo generar estas cuestiones. Si aprendizajes, ¿y qué aprendimos hasta el momento? Uno, que el transporte público y las cadenas de suministro son fundamentales para meter la vida urbana. No podemos decir no hay más transporte público, ¿sí? Si decimos eso, dejamos afuera la mitad de la población. Que no tiene auto, ni va a tener auto, ¿sí? Ni tuvo, ni tendrá, ni probablemente no tendrá nunca, porque nunca accederá a ese capital. Entonces, el transporte público es fundamental. Los contratos, otra cuestión, los sectores que están regularos tuvieron una reacción mucho más rápida y efectiva a la autoridad. Y eso es muy importante, ¿no? Los transportes informales, en general, no estuvieron a la altura. Es decir, los transportes informales lo que hicieron fue suprimir la mayoría de los servicios. Recién ahora están volviendo a empezar a ofertarlos. Pero los sectores regulados tuvieron una mejor, este, mayor flexibilidad. Otra cuestión, la tecnología permite reducir viajes. Esto es muy interesante por el teletrabajo. Muchos hablan de que el teletrabajo llegó para quedarse. Y probablemente la educación virtual llegó para quedarse, particularmente en la universitaria. Y esto es un hecho también importante, porque hay muchos viajes que antes se hacían, que hoy ya no se hacen, y que es bastante interesante poder resaltarlo. Yo menciono un caso particular que me parece que sirve bien, como ejemplificador de esto. Por ejemplo, antes las personas que tenemos que adquirir algún tipo de medicamento, teníamos que ir al médico a que nos haga una receta física, papel, la firme y nos la entregue. Y nosotros con esa receta hacíamos otro viaje más, aparte del que hicimos para ir a buscarla, otro viaje para ir a una farmacia y comprar nuestro producto y después volvernos a nuestra casa. Fíjense, tenemos como mínimo tres viajes, siempre que se pueda hacer en el día, porque tal vez esa receta tenía que ser validada por la obra social, con lo cual tengo un viaje a la obra social. Y tal vez ese día llegué tarde y tengo que ir a otro día a la obra social para que me la autorice. Y fíjense la cantidad de viajes que estoy generando. Y por suerte se implementó ahora ya la receta electrónica, siguiendo la misma cuestión que tiene Uruguay y tiene Chile hace bastante tiempo, para que yo vaya directamente a la farmacia a comprarla. ¿Por qué yo tengo que ser portador de una receta cuando el sistema de salud sabe que estoy comprando una receta y encima tiene algún tipo de descuento por obras sociales? Entonces, acá hay muchos viajes que se hacían, a lo cual muchos estudiantes lo llamaban los famosos viajes inútiles, los viajes que no sirven para nada, ¿no? Por ejemplo, el viaje que tiene que hacer una persona para atenderse en una sala sanitaria, la atención, esto es muy característico en las mujeres, ¿no? Atención ginecológica y van a un hospital y el ginecólogo o la ginecóloga no fue al hospital. Entonces, yo fui al divino botón. Nadie me avisó que no estaba, ¿sí? Por lo tanto, yo hice un viaje que voy a tener que volver a hacer. Bueno, hoy por hoy la tecnología te está avisando, está, no está, venga, no venga. Ese tipo de cosas que era muy fácil de hacer antes, que no se hizo y tuvimos que esperar al coronavirus para implementarla. Sabemos que el transporte público deberá replantear todos los esquemas de subsidio, eso ya sabemos que el sistema como está, estaba funcionando con parches todo el periodo neoliberal, o sea, desde los años 70 hasta la fecha, manteniendo esquemas privados donde no había rentabilidad, por lo tanto el Estado siempre haciendo que el privado tenga algún tipo de subsidio, subvención o dádiva para poder seguir operando. Bueno, ese esquema, si no tiene público, probablemente haya que repensarlos todos. Y de vuelta, estas cuestiones de la innovación, ¿no? Las movilidades a services, los delivery, Uber, Cabify, Rapi, Globo, todas estas cuestiones que tienen una potencial innovación muy importante, también nos hacen repensar las infraestructuras, ¿sí? Y también nos hacen pensar de qué manera deberíamos volver a idear la ciudad para que estos delivery llegan en forma más eficiente a sus destinos. Y ese tipo de cuestiones como para por ahí verlo. La movilidad post-pandemia sabemos que no va a ser la misma, sabemos que probablemente tengamos esta pandemia por uno o dos años, con mayores o menores grados de libertad, probablemente la vacuna se termine encontrando en uno o dos años. Esto simplemente, digamos, puede tardar 10 años como tardar el ébola, ¿no? Pero esperemos que tarde uno o dos, esperemos que tarde menos. Y aunque se encuentre la vacuna, sabemos que la réplica de la vacuna, es decir, podemos inmunizar para esta cepa de virus, pero enseguida, como es una gripe, se desarrolla otra cepa de virus y probablemente hasta que lo dominemos, uno, dos, tres años van a pasar. Bueno, sabemos que gran parte de estas cuestiones que estamos viviendo se repliquen en el futuro con menor o menor grado de intensidad. Esperemos que con mucho menor grado de intensidad como el que estamos teniendo. Desafíos hasta el momento. Me parece que hay la necesidad de realizar una gestión sobre la población, ¿sí? Sostener el deslacimiento social en vía pública, evitando aglomeración. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo pensamos eso? Generar distanciamiento en asientos, en los vehículos ordenando ingresos y egresos. Evitar el contacto físico con las máquinas digitales, los kioscos de tapasaje, las recargas, ¿no? Controlar la seguridad pública, sanitaria, las infraestructuras de transporte y cambiar hábitos sociales. Fíjense los desafíos que tenemos por mencionar algunos, ¿no? Son gigantes. La gestión de las actividades humanas. ¿Cómo ordenamos la reincorporación de actividades? Si el día de mañana decidimos que la universidad vuelve, bueno, ¿cómo vuelve? ¿Vuelve con el esquema de 3 bandas horarias, 3 turnos? ¿Turno mañana, turno tarde o turno noche? ¿No nos conviene tener 6 turnos y empezar a mezclar? O, por ejemplo, ¿no conviene hacer las cursadas cada 15 días con mitad de alumnos? La mitad de alumnos va a unos 15 días, la otra mitad va a otros 15 días. Digo, hay mil cosas para pensar cómo reordenamos nuestra actividad solamente en el caso universitario. Fíjense que cada actividad tiene lo suyo, porque también tiene sus flujos. Cómo coordinar horario a estas actividades y cómo descomprimir las horas pico. Y sí es muy importante diferenciar la movilidad de proximidad, esa que decíamos que se puede hacer con la movilidad activa, caminando, yendo en bicicleta, de lo que es la movilidad metropolitana, que requiere o de un vehículo privado o de un transporte público. No hay otra forma de ir eficientemente de un lugar a otro de la región. Eso nos lleva a la gestión sobre el espacio público, ¿no? Idear propuestas de urbanismo táctico, como ensachar veredas, canalizar la circulación calma de automotores o motos, generar ciclovedades transitorias, y estas son las que se me ocurren a mí, seguramente hay 150.000 más ideas como para tratar de pensar, ¿no? La gestión sobre transporte público, ¿sí? La clave es lograr un sistema sanitariamente seguro, a partir de ahora. Bueno, ¿cómo se logrará eso? ¿Con qué servicios? ¿Con qué frecuencias? ¿Cómo garantizamos la accesibilidad y la asequibilidad, ¿sí? Para que todos puedan acceder, para mitigar ese pasaje que podría llegar a darse hacia transporte privado de autos y motos, o de combis y Uber, ¿no? Aparte de hace un par de días en la región metropolitana, se permite que las combis vuelvan a circular. Y ese tipo de cosas es un desafío importante. Y para los trabajadores, ¿sí? Del transporte, ¿cómo garantizar el elemento físico del público? Porque la verdad que los que han tomado transporte público en estas semanas, la verdad que es paupérrima el aislamiento generado por un simple plástico transparente. Y, bueno, y estos pedidos constantes que tienen los gremios de míranme la temperatura todos los días, no dejen que un trabajador esté ejerciendo su labor, si tiene temperatura, mándelo a la casa, etcétera, ¿no? Limpieza constante de instalaciones y vehículos. Entonces, fíjense los desafíos que tenemos solo con un pantallazo entre transporte público y espacio público y urbanismo, ¿no? La cantidad de cosas que habría que pensar e imaginar. Resumiendo, volviendo a esas 4 máximas que teníamos del urbanismo responsable, de racionalizar el uso del transporte automotor privado y de mejorar e integrar el transporte público y fomentar la movilidad activa y micromovilidad, que eran los pergaminos, las fuentes más importantes que teníamos en aquel esquema de la movilidad sustentable. ¿Qué podemos decir? El urbanismo responsable lo tenemos que repensar todo, porque hay que reseñar el espacio público urbano y la relación con el espacio privado. Todo eso que parecía que ya estaba dado y no se tocaba más, y a lo sumo había que hacer pequeños retocos, creo que llevó tiempo de agarrar el bisturí y hacer cirugía, ¿sí? Ya habrá que ver si ciertos espacios privados son válidos a partir de ahora. Habrá que ver cuál es la nueva distancia entre el espacio público y el espacio privado. O cómo hago que el espacio privado no genere las condiciones de distanciamiento en el espacio público, que hay un banco en estos días, se ha dado cuenta que las coles se hacen afuera del banco, por lo tanto le estoy quitando espacio al espacio público, en función del espacio privado. Y el banco no ha tenido un rediseño interno para evitar la aglomeración dentro del propio banco. Lo mismo pasa con los supermercados, etc. Entonces, repensar el espacio privado, los accesos al espacio privado, me parece que es clave, ¿no? Racionalizar el uso del automóvil privado. Bueno, acá es probable que tengamos un auge de la movilidad privada por seguridad sanitaria, ¿sí? Y probablemente, si eso ocurre, se van a acentuar las problemáticas sociales y ambientales. Sociales porque va a haber mucha gente que no va a poder tener auto y va a quedar afuera. Y ambientales porque sabemos que estos autos que van a generar una mayor contaminación ambiental, un mayor impacto en cambio climático, también sabrán que los primeros días de la cuarentena fueron como un alivio para el planeta, ¿no? Y fueron planteados por los ecologistas como, miren qué maravilla, que se puede volver a ver el cielo, que no hay esmog, que no hay contaminación, que el agua es transparente, ¿sí? Bueno, si todos volvemos a usar ahora autos privados, vamos a tener unas consecuencias muy negativas sobre el ambiente, ¿sí? Fíjense también, Cruz, mejorar e integrar el transporte público. Claramente hay que redefinir todo el transporte público masivo y probablemente no exista rentabilidad empresario por un tiempo prolongado, ¿sí? Porque al empresario yo ya no le puedo pedir, reformame todos los vehículos para que ahora puedas transportar menos gente, pero vas a tener que dar más servicio y vas a tener que contratar más choferes. Claramente el empresario va a decir, ¿y qué gano yo haciendo esta inversión? ¿Qué rentabilidad puedo llegar a tener? Es probable también que veamos un traslado hacia cierto transporte público masivo operado en manos del Estado, en gran parte de América, ¿sí? Y eso es un hecho importante para repensarlo, ¿no? Existe la posibilidad de un mercado privado en el transporte público. Ya estamos viendo, por ejemplo, que las aerolíneas privadas probablemente ninguna siga, ¿sí? Y de hecho ya hay muchas noticias sobre el quiebre masivo de aerolíneas en todo el mundo. Probablemente subsistan las aerolíneas de bandera, las aerolíneas que son públicas. No exista el esquema de un Flybondi, un EasyJet, un Ryanair, ¿sí? Porque son empresas que requieren llenar los aviones al máximo y volar la mayor cantidad de veces y así andan mayor cantidad de pasajeros. Bueno, si eso, si ahora se permite, hoy a la mañana estamos hablando con el vicepresidente de aerolíneas argentinas y nos decía que lo que está en la operatoria va a ser vender, en el caso de un avión, el 737, que es el caballito de batalla de cabotaje, vender dos asientos por fila. Bueno, dos asientos por fila son de seis asientos, dos, ¿sí? Significa que van a volar, en vez de 180 pasajeros, van a volar 50 personas, 60, entre 50 y 60 personas. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Quién paga el resto? Y fíjense que el gran ganador en esta cuestión de las políticas sanitarias son las movilidades sustentables individuales. La bici y particularmente lo que llamamos micromovilidades, ¿no? Todos los elementos de micromovilidad probablemente sean los grandes ganadores. Entonces, esto para repensar, aquello que todos suponíamos hasta hace muy poco, que era palabra santa, que era la movilidad sustentable, los paradigmas de la movilidad sustentable, porque eran los únicos que podían garantizar el derecho a la ciudad y el derecho a movilizarnos responsablemente por el espacio urbano y para todos, fíjense que de los cuatro principios, tres se caen, tienen que reformularse totalmente y solo uno se mantiene más o menos indemne, que es la cuestión de la movilidad activa y la micromovilidad. Estoy cerrando ya, vamos ahora en breve a ver las preguntas. Les voy a dejar, ahora les voy a mandar por el grupito. Estamos haciendo en estos momentos una encuesta sobre el uso del transporte público en el AMBA durante la pandemia. Algunos que me siguen en las redes sociales seguramente ya la habrán visto, a otros los invito a seguirme por las redes sociales, aparte a contestar la encuesta, que estamos haciendo un grupo de investigadores del CONICET, que es la Comisión Nacional de Investigadores de Ciencia y Técnica de Argentina y de algunos universidades nacionales. Es muy corta, según las opciones que elijas, entre 5 minutos y 10 minutos como máximo, te puede llevar a contestarlo y nos ayudás, particularmente si la difunden entre sus amigos, conocidos y demás. Estamos enfocando solamente al AMBA, así que disculpa a la gente que está en otros países y en el interior, ya se va a hacer una para el interior, pero bueno, paso a paso, como siempre decimos. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la presentación. Ahí están todos mis datos de contacto. Y yo, que soy promotora de hacer rim o la bici, que tengo mi programa de bici, todas las cuestiones esas, la primera vacuna va sobre ruedas, ¿sí? Sobre las bicis, efectivamente, son un método extraordinario para mantener el tratamiento social y simultáneamente para fomentar la movilidad sustentable en nuestras ciudades. No compite con el auto. En general, le resta pasajeros de transporte público, pero hace una movilidad mucho más eficiente y mucho más sustentable. Probablemente tengamos bicis un poco híbridas hacia el futuro. Estas ideas de bicis que puedan tener asistencias o ayudas, particularmente en las ciudades de América que tenemos montañas para subir pendientes, etcétera. El viejo y querido dínamo de antes o será una pila eléctrica que le permitirá hacer mejor su esfuerzo, etcétera. Mil variantes hay para estas cuestiones, cambios asincrónicos, un montón de cosas que vienen y que son muy fáciles de implementar. Los dejo con esto y al final nos habían pedido que tiremos unas preguntitas a modo disparadores. Después, obviamente, van a surgir otras de lo que ustedes estén pensando y si les ha gustado algo la presentación. Y la primera que pienso es qué redefinición debería pensarse para los conceptos de espacio privado y espacio público, ¿no? Y acá me pregunto, ¿cuán privado es un espacio que compartimos en las videollamadas o en el trabajo remoto? Ese espacio que tenemos en nuestras casas se transformó de repente en un espacio público. Es cierto, no es público para todos, pero público para una gran cantidad de gente que ni siquiera sabía lo que yo tenía en mi casa. Y ahora lo sabe. Gente con la cual tengo que trabajar, con la cual tengo que interaccionar, compañeros de otros lugares del mundo, etcétera. Y simultáneamente, ¿cuán público es si no se puede utilizar por medida sanitaria? Estamos hablando de las plazas, por ejemplo. ¿Cuán públicas son? Los frentes de río, ¿cuán públicas son? Sí, hay un montón de cosas que eran, en teoría, públicas, o que siguen siendo públicas, mejor dicho, pero que no las podemos utilizar. Entonces, ¿eso es público también? Como primer gran bloque, estas definiciones entre espacio privado y espacio público. La otra cuestión fundamental para nosotros, ¿qué tipo de rediseño debería tener una calle, ¿no? Para garantizar todos los tráficos, ¿no? ¿Es la visión de Milán? Eso que le mostrábamos antes, ¿no? Solamente pintura y más o menos ordenar flujos. ¿Qué equipamientos nos imaginamos, sí? Todos los equipamientos que teníamos pensado para el espacio urbano. Los bancos, ¿cómo tienen que ser los bancos ahora? ¿Cómo los tenemos que rediseñar? ¿Cómo logramos soportes para limpieza en la vía pública? Miles de cosas, equipamientos que por ahí antes existían, digamos, que por ahí hoy tienen que volver a aparecer. Acá recordábamos, también hace unos días, compartí una charla con unos historiadores de transporte, y alguno dijo, bueno, pero esto es muy parecido a lo que sucedió en Buenos Aires en la época, en la década del 20, con una gran crisis que tuvo la sociedad porteña por casos de tuberculosis, que era una enfermedad que en aquel momento no tenía cura, se encontró la cura un poquito después, y eso llevó a un pánico a salir a la calle de la población, y a usar guantes para subirse al tranvía. En ese momento el único modo público de transporte era el tranvía. Y efectivamente, uno va a encontrarse, este chico encontró, por supuesto, nos compartió una serie de imágenes de personas entrando con guantes y agarrando los elementos de una baranda, por ejemplo, en el tranvía. Y una publicidad del año 28, de cuando surge el auto colectivo, diciendo, viaje en nuestro auto colectivo, el origen de colectivo, ¿no? Porque en nuestro auto usted viaja con gente como uno, ¿sí? Diciendo, no viajo con negritos, no viajo con pobrecitos, ¿sí? Donde nos conocemos y donde nos protegemos y no nos contagiamos. Palabra contagio. Usa para promocionar un modo de transporte que luego va a ser el colectivo. En desmedro del tranvía, que sí era contagioso. Entonces, es interesante eso, ¿no? Y contaba justamente que el uso de guantes fue prohibido en la ciudad de Buenos Aires recién en el 47, por un decreto que impedía usar guantes al subirse al transporte público. Entonces, fíjense, significa que en el 47 todavía había gente que ya la pandemia, en ese caso, en la pandemia, la emergencia por la tuberculosis había desaparecido porque la cura ya estaba, pero gente que seguía usando el transporte público con guantes. O sea, ¿seremos Tokio? En los cuales cualquier persona que tiene un mínimo de resfrío va con barbijo a todos lados, en el transporte público por 20, 30 años más. ¿El barbijo llegó para quedarse? ¿Los guantes vinieron de vuelta? Todas esas cuestiones para pensar, ¿no? ¿Qué equipamientos? Porque si pienso en todo eso, tengo que tener equipamientos para que den soporte a eso. ¿Cómo rediseñamos los accesos a los atractores? ¿Escuelas, hospitales, oficinas? ¿Cómo hacemos cola? ¿Y de qué manera garantizamos esas colas? ¿Cómo rediseñamos la infraestructura del transporte público? ¿Los interiores de los vehículos? ¿Y las prácticas acá, no? ¿Cómo rediseñamos las esperas, los ascensos, los tránsitos, los descensos, sí? Esas cuestiones me parece son interesantes para pensar en conjunto. Y una última, como decíamos, más filosófica o sociológica. Si nos imaginamos un mundo con mayor movilidad privada, autos, motos, bicis, y un transporte público estigmatizado con auge de combis y uberización. ¿Cómo garantizamos la movilidad para todos los sectores sociales? Con esto, dando estas pequeñas preguntitas como disparadoras, damos por terminado entonces la clase. Vuelvo para acá. Y muchísimas gracias por escucharme. ¿Y cómo hago para descompartir la pantalla? No tengo la más remota idea, pero bueno. Ahí, ¿no? Ahí, dejar de presentar. Dejar de compartir, ya lo vi. Ahí está. Y ahí creo que se cayó, ¿no? Bien, perfecto. Perfecto, Maxo, buenísimo. Bueno, espectacular. Muchas gracias por la presentación. Ahora, bueno, hay varias preguntas que están acá en el chat. Yo voy a preguntar, saco alguna para preguntar, pero por favor, el que quiera hablar, este es el momento. Ahí les mandé, perdón, ¿eh? Voy a reconocer. Ahí les mandé el acceso en el chat, el acceso a la encuesta. Buenísimo, ahí está, sí, ahí lo veo, ahí está el link a la encuesta, así que ahora todos la vamos a llenar. Dale, ahora, perdón. Ahí sí. Dale. Agarro una pregunta de Andrés, Andrés, si estás por ahí, Andrés Schwartz. Voy a retomar, voy a empezar por esa pregunta. Sí, sí. Él dice, ahí está. ¿Querés preguntarlo vos? Buenísimo. En realidad eran dos preguntas. La primera era, yo veo que esto está pensado para ciudades grandes. ¿Qué pasa con las ciudades intermedias? ¿Qué pasa con 9 de Julio, con Tandil? Esa es la primera. La segunda es más operativa. Voy a una estación de tren. ¿Cuál sería la mejor forma de ordenar? Porque vimos el interior del vagón del metro de Medellín. Pero el andén y el antes del andén, ¿qué ideas hay sobre eso? Bien, buenísimo. Buenísimas las preguntas. A ver, sí, está la presentación, está un poquito orientada a las ciudades grandes, es verdad. Hay disculpas, tendría que haber puesto al menos una filmina de ciudades más chicas. A ver, el principal problema de distanciamiento social es la aglomeración de personas, es el hacinamiento. Y eso en ciudades intermedias también se produce. Pero básicamente porque en ciudades intermedias y ciudades más pequeñas, lo que hay es que lo que llamamos atractores de movilidad, están todos concentrados en un solo lugar. Y el que habita en un pueblo chico sabe que en la plaza está todo, ¿sí? Por lo tanto, todo hay que ir. Para hacer algo hay que ir a la plaza. Ahí están los comercios, ahí están los servicios públicos, ahí está el banco, ahí está todo lo que tiene que ver. Y obviamente que el paseo por excelencia en los pueblos pequeños es la vuelta al perro. La vuelta al perro, ¿dónde se produce? Se produce en la plaza, no se produce en cualquier otro lado. Entonces, es interesante pensar de que según en la escala de ciudad vamos a tener que idear diversos tipos de soluciones. Pero uno de los problemas más importantes que tenemos justamente es identificar esos atractores de movilidad y ver qué políticas hacemos con cada uno de ellos, ¿sí? Porque no es lo mismo una escuela que un comercio, que un servicio público, que la administración. Probablemente uno de los grandes beneficios del COVID sea de que todos los trámites administrativos se conviertan en virtuales y uno ya no tenga que hacer colas interminables en espacios públicos para pedir la autorización de un plano, por ejemplo, ¿no? A nosotros que nos toca muchísimo o pedir un catastro, cosa que es ridícula. Debería estar todo online y en todo caso uno lo pide formalmente por método electrónico, no tiene que ir físicamente a hacer las cosas. Ese tipo de cosas puede traer un beneficio. Decía ciudades chicas y medianas. Con las medianas depende qué mediana, ¿no? Una cosa es Neuquén-Chipoletti, por ejemplo, en los cuales la movilidad está muy complicada porque tengo que pasar una provincia a otra y una provincia tiene más restricciones que la otra. Con lo cual se vuelve un tema metropolitano complejo, aunque la ciudad es pequeña. Y no es lo mismo el caso de Salto, el caso de San Miguel de Tucumán, en los cuales la dinámica es bastante diferente. O lugares como Comodoro, Rivadavia o Ushuaia, ¿sí? Donde los atractores de movilidad sí están distribuidos. Ushuaia está muy distribuido en los atractores de movilidad. Y tenemos la problemática del frío, con lo cual ya de entrada en estos momentos estamos teniendo bastantes más complicaciones a la salud pública por gripes normales. Bueno, esas cuestiones también hay que verlas y comprenderlas. Lo mismo pasa con ciudades como Junín. Por ejemplo, Junín tuvo hasta hace muy poco, se inauguró un sistema de transporte público con bastante buen éxito. Bueno, y con esto se lo va a tirar por tierra en algún punto, porque va a haber que mantener ese sistema de transporte sin pasajeros. Habrá que ver si efectivamente esas pequeñas iniciativas de transporte público en ciudades chicas se sostienen o no se sostienen. Probablemente no se sostengan al capital privado. Y las ciudades chicas tengan que hacer el esfuerzo de prestar por sí mismas el transporte público. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, en Perú, ciudades como Piura, por ejemplo, ha tomado esa iniciativa. Arequipa está tomando la misma iniciativa, las cosas que yo conozco. Después, bueno, las colombianas son todas ciudades mucho más grandes, así que no conozco un caso de ciudad pequeña. Bueno, San José de Costa Rica, que es una ciudad intermedia para nosotros, para ellos es una tremenda ciudad, también está tomando al respecto, estatizando el sistema. Así que ahí hay muchas cosas para pensar, ¿no? O para ideal. La segunda pregunta, perdón, la primera de la ciudad y la segunda pregunta, perdón, ¿te acordás cuál era? Era, ¿cómo ordenás básicamente a la gente? A las estaciones. Sí. A las estaciones. Bueno, para eso, la WIC, que es el organismo que involucra o agrupa a todas las empresas ferroviarias del mundo, ha generado un manual de instrucciones muy bueno, que tiene todas las medidas posibles de ser tomadas en función de la experiencia de Asia. Porque, como ustedes saben, que Asia nos lleva un mes, mejor, cinco semanas de adelanto. Lo que sucede en Asia ahora nos va a suceder dentro de cinco semanas, o puede sucedernos dentro de cinco semanas. Europa nos lleva tres semanas de adelanto, con lo cual América Latina tiene, en ese sentido, una situación de ventaja. ¿Sí? Tiene una situación de ventaja y de debilidad. La de ventaja es que las experiencias que otros países del mundo están haciendo pueden ser captadas e imaginadas en nuestra situación. Vamos a mostrar unos casos de Corea, porque no los puse en la gráfica, pero en Corea hay un doble, un triple control, en realidad. Dentro del vehículo está esta cuestión tipo Medellín, de te puedes sentar acá, acá no te puedes sentar, acá te puedes parar, acá no te puedes parar. ¿Sí? En los andenes se ha puesto también piecitos o líneas o X, en Francia, por ejemplo, son X. Bueno, cada país ha decidido el logotipo que le pone ahí en el medio. Cada, en el caso de Corea, cada dos metros. En el caso de París, cada metro y medio. Bueno, ahí cada reglamentación va a variar el lugar físico donde se pone para saber en dónde puede pararse la gente. ¿Sí? Y la otra cosa que surgió fueron las líneas de deseo. Pintar con colores. Si usted sale de la formación, haga este camino. Si usted entra a la formación, haga este otro camino. Entonces, ahí vas ordenando. Y después las colas con vallas en los lobbies de las estaciones o en los exteriores de las estaciones. Esto, bueno, las primeras vallas así importantes que han tenido repercusión están en Ciudad de México, en las estaciones de subterráneo. Hay muchas imágenes en Google, las pueden buscar. Y, bueno, cómo se trató de ordenar. Y las colas que antes estaban hechas dentro del andén y dentro de la infraestructura de subterránea, hoy está afuera. ¿Sí? Entonces, son métodos. Hay mucha experiencia y venimos tarde. Venimos tarde, digamos, venimos tarde. Tenemos tiempo porque otros ya han tomado acciones y se puede ver la evaluación de ese impacto. Sí, si estás trabajando en transporte público, yo creo que hay que mirar mucho lo que se hace afuera. Mucho lo que se hace, por ejemplo, países líderes con esto. Corea. Corea es un país líder. Singapur, otro país sumamente importante para ver lo que está haciendo. Israel, otro país que ha trabajado muy bien la temática de movilidad urbana. Finlandia, un país que se podría asemejar un poquito a nosotros en el sentido de que Finlandia convive con el frío y nosotros estamos en una etapa fría, que ahora es el invierno. Entonces, también hay que pensarlo. Es que nuestra grande ventaja, ¿no? América Latina todavía no le llega lo peor porque todavía no viene el frío. Cuando llegue el frío vamos a ver lo peor. Y eso probablemente no sea en mayo, sino sea en junio, julio, que es ahora donde se están desplazando todos los picos en la mayoría de nuestros países. Están pensando que junio, julio, agosto pueden ser los meses más dramáticos y no mayo como se pensaba hasta ahora. Entonces, me parece que hay mucho para trabajar ahí. Muchísimas gracias, Andrés, por la pregunta. Espero haberla contestado. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Estaríamos en hora nosotros para terminar, pero obviamente nos vamos a quedar llorando siglos. Pero bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Que ande por ahí, que quiera prender el micrófono. Bueno, yo te voy a hacer una última que leo acá. No, te vas a... Ahí está, Víctor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Víctor. Felicito, Maxo. Muy bueno. Muy claro. Pero nos tiraste un montón de problemas para los que vamos a tener que tener mucha creatividad para la solución. Tenés, así a grosso modo, qué incidencia económica ha tenido sobre estas modificaciones. Esto de modificar la forma de relacionarse en la ciudad, que, digamos, qué valor, qué índice, qué número puede ser que para una ciudad intermedia pueda tener que invertir para poder hacer esas modificaciones. A ver, no, no tenemos datos para, por lo menos, aplicables o replicables en América Latina todavía. Hay un comité en el Banco Interamericano de Desarrollo y hay otro en la CAF que está empezando a hacer la recolección de experiencias en Asia y, básicamente en Asia, y alguna europea, alguna de las primeras oleadas europeas, como para empezar a hacer ese tipo de evaluaciones. Los montos son, diría, absolutamente imposibles de ser solventados por ninguna administración pública, salvo la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, San Pablo, Río, las grandes ciudades en sus distritos centrales, ¿no? Probablemente, pero cuando nos vamos a la periferia, el déficit de ingresos que tienen la mayoría de los municipios, el vivir al día pagando salarios y haciendo pequeñas obras, digamos, lo tenemos como gran experiencia. O sea, cuál es uno de los grandes aportes de Latinoamérica en el urbanismo, en el urbanismo de ciudades, es el concepto de acupuntura, que es bien local, bien latinoamericano. Bueno, ese concepto está dado porque no tenemos fondo, no tenemos plata. Y ese no tener plata implica seleccionar qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos. Cosa que Europa no tiene sentido pensar en el concepto de acupuntura o Asia, no tiene sentido pensar en el concepto. Entonces, me parece que ese es un excelente ejercicio que deberíamos ir haciendo. Las modificaciones, por ejemplo, sabemos que las, eso sí, ya hay bastante experiencia, las empresas públicas tienen muchísima más posibilidad de hacerlo que las empresas privadas. ¿Por qué? Porque en la empresa pública se emite la orden y se ejecuta, ¿sí? Efectivamente, la orden está impuesta por las restricciones sanitarias. En cambio, en una empresa privada, lo que puede hacer el Estado es decirles que lo hagan o intimarlos con algún método, ¿sí? Y luego comprobar que eso se haga en el tiempo, darle un plazo X para lograrlo, en el esquema de concesión o de permisiado, no importa cuál de los dos sea. Pero la velocidad de ese cambio puede ser diferente. E inclusive mucho privado va a decir, hago las cosas hasta acá y trato de que no me vean esta otra cosa. O sea, cosas que ya hicieron, digamos, no tenemos que irnos muy lejos para atrás. Por eso la enorme corrupción latinoamericana en el transporte público, en el transporte público porque básicamente está concesionado en un privado. Y todas las negociaciones que hay entre lo público, entre los gobernantes públicos, y los sectores privados son los que producen la mayor corrupción. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que habría, digamos, a mí me cuesta mucho pensar de que el gobierno argentino, de la ciudad de Buenos Aires, para plantear los que conocemos bien nosotros, le diga al grupo Plaza, suprimir la mitad de los asientos, hacer pasamanos sin contaminación, o sea, cambiar el material hacia un plástico que deslice el virus. Y ese tipo de cosas, y hacerlo en el plazo de un año, dudo que el grupo Plaza, que es uno de los más importantes del país, lo pueda hacer. No sé si tiene la posibilidad de hacerlo. Y sí estoy seguro que lo va a hacer la empresa de transporte público de Mendoza, la de Rosario, Mobi, Saeta, probablemente en Salta, muy probablemente lo haga los trolebuses de Córdoba, que son más fáciles de gestionar porque son públicos, ¿sí? Ahí el Estado puede invertir, independientemente de tener una ganancia o una retribución. El privado tiene que invertir para ganar algo. Y es muy difícil porque probablemente no gane con esas restricciones que le está poniendo ahora el mercado. Así que me parece que el desafío es monumental. Monumental y probablemente haya que elegir qué tipo de acción vas a realizar antes que otra, qué tipo de inversión va primero, qué tipo de inversión va después, porque plata no va a haber. Por eso es que me parece que estas nociones que tiraba al final del urbanismo táctico son casi clave, ¿no? Porque esa es muy, muy bajo la inversión que tienen que hacer los estados. Digo, lograr calles calmas, ¿sí? Calles calmas es casi imposible lograrlas sin eliminación física. Pero podemos pintarlas todas rayas horizontales en contra del flujo de tráfico. Y con eso ya estoy induciendo que tengo que ir más despacio, sin hacer despertadores, por ejemplo, por toda la ciudad. Y puedo lograr que la velocidad de circulación sea de 30 kilómetros por hora en todos lados. Entonces, hay muchas cosas que se pueden lograr con muy poca inversión y sin pensar en que tenemos que hacer un RER, que tenemos que hacer un viaducto monstruoso, que tenemos que hacer un túnel. Me parece que todos esos grandes proyectos han quedado por mucho tiempo en el olvido. Las grandes inversiones en transporte público, en aeropuertos, en lo que sea, me parece que van a tener que ser repensadas. Y probablemente mucha de esa plaza, que son unos cuantos millones, puede redireccionarse a fortalecer a los estados locales. Porque recordemos que en el transporte el principal, digamos, el responsable son los municipios, son las ciudades. Los estados provinciales y nacionales tienen muy poco que hacer más que regular. Lo veo complicado, así que, nada, muchas gracias por la pregunta y lo pensaremos juntos. Gracias por tu respuesta, es muy completa. Y la verdad que lo público y lo privado acaban de tener que sentarse a conversar largamente sobre esto. Porque esto es nuevo para todos y para ellos también. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, buenísimo todo. Nada, las preguntas que no llegamos a responder, después nosotros ahora las sacamos todas del chat, así que después se las pasamos a Maxo a ver si las puede responder y si las compartimos. Sí, fantástica. Sí, muchas gracias por tu presentación, buenísima. Mil preguntas, como siempre, nos quedan pendientes. Y nos vemos el martes, de vuelta, misma hora, mismo lugar, que tenemos dos presentaciones el martes. Así que, bueno, les vamos a estar volviendo a mandar el flyer y demás. Tenemos a Zahida Muxi de España, y a María Cristina Cravino, que va a estar hablando sobre condiciones de hábitat en asentamientos populares. Así que, bueno, nos vemos luego. Muchas gracias a todos, de vuelta. Gracias, gracias. Adiós, gracias Maxo. Adiós.